Inmensa región arenosa Hermana de Egipto y Arabia Y cielo y sol y espejismo Sahara, eres tú Sahara, a ti va mi caravana Estéril tierra africana Jura y que reposa el sol Allá el sol comienza a brillar Y va esta canción para ti Y la luna parece un turbante de plata perdido de ala Sahara, arena, luna y estrella Jardín de ala, flor de arena La favorita del sol Sahara, templo de la diosa ojara Flor del desierto quemada Sacerdotisa de amor La favorita del sol 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 La farita del sol La favorita del sol LasAmaları La Eldal面 Laorita del sol